Ángela Torres, cambio de peinado, ¿qué pasó? Así es, estuve de pelo violeta por una obra que estoy haciendo que estrenamos ahora. Ah, está bien, pero te queda muy lindo. Gracias. Bueno, la verdad, hablábamos la semana pasada del tema de tu familia, la herencia, hija de Gloria Carra y Netanyolita y demás, del talento, y la verdad que lo demostraste, una voz impresionante, bailaste increíble. Hay que bailar así, cantar y no. Es complicado igual, ¿eh? Es muy difícil lo que hiciste. No se me hace fácil. Pero sí, bueno, estuvo muy bueno. Lo disfruté más de lo que pensé que lo iba a disfrutar, así que estuvo muy bueno. Bueno, y esta semana, Demi Lovato. Sí, Demi complicada, muy jugado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y un tema muy popular, de la película más popular de Elena y Frozen. Vamos a ver cómo fue la semana de Ángela Torres. Mirá la pronunciación de ella, vos vas a imitar también la pronunciación, vas a imitar la voz. Como si fuera una boluda, es lo dice. Yo tengo poderes y esto te va a salir. ¿Qué haces? Yo tengo poderes. Las resonancias es, ¿a dónde te va a vibrar la voz? Primero te va a vibrar acá. Let it go. La segunda parte va casi todo al pecho. Ahí. No cierres los ojos. Let it go. No cierres los ojos. No cierres los ojos. No cierres los ojos. Porque sientas no quiere decir que cierres los ojos, ¿estamos? Ok. ¿Te gusta el tema? ¿Lo conocías ya? El tema me encanta. Sí, obvio, que vos lo conocías también. Sí, sí, sí. Bueno. No hay nadie que no conozca el tema. Claro, sí, es el tema de ganó los ojos. Claro. Vamos a recordar este tema de la película Frozen, ganador del Oscar. Let it go, let it go, from my black and from my door, and who I stay, and who I stay, let it go, let it go, the cool never bothered me anyway. Bueno, y tiene plataformas. Me retiro de esta altura, me lleva 18 cabezas. Soy yo el alto, soy yo el zarpado. No, yo también soy muy alta, no es tema mío la cuestión. Soy yo el que se fue el carajo con la altura, vos estás bien, vos estás bien. Bueno, vamos a despedir entonces a Ángela Torres y le damos la bienvenida a Demi Lovato. Vamos a despedir entonces a Ángela Torres. Vamos a despedir entonces a Ángela Torres. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!